¿Qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien. En este nuevo video les voy a enseñar cómo vamos a diagnosticar la bomba de alta presión en un Volkswagen Bora. El motor FSI aplica para cualquiera de estos vehículos con este motor. Volkswagen Bora, Jetta, etc. Bueno, la bomba de la que les estoy hablando va a ubicar aquí. Es esta que pueden ver. Es la bomba de alta presión. Básicamente el sistema funciona de la siguiente manera. Este sistema consta de dos bombas. Viene una bomba que está en el tanque de gasolina. Llega y surta esta bomba que es de alta presión. Aquí podemos insertar un medidor de gasolina para medir la presión de baja. Y para medir la presión de alta tendríamos que tener algún manómetro para insertar en esta conexión. Pero básicamente todo esto se puede revisar con el escáner. El procedimiento es muy sencillo. Les voy a mostrar cómo hacer uso del escáner para diagnosticar si tiene alguna falla o si falla esta bomba. En este caso este vehículo tarda en encender y no tiene potencia. Vayamos a las pruebas para que ustedes mismos puedan diagnosticar y realizar una reparación en dado caso que tengan alguna duda con este tipo de sistemas. Bueno, ahora vamos a probar lo que es la presión de la bomba de baja y de alta presión. Podemos notar que tenemos problemas de encendido. Un aceleramiento pobre. Entonces, bueno, vamos a lo importante. Necesitamos un escáner con sistema BAG o BAS o algún equivalente. Vamos a que es Electronics, el bloque 01. Ok. Ingresamos. Ahora vamos al bloque 08. Ok. Ahora vamos a leer por canal. ¿Qué canal vamos a leer? El 103. No se olviden. Canal 103. Ok. Aceptamos. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Aquí vamos a ver la presión de la bomba de baja. Como podemos ver, ahí tenemos la presión actual en la bomba de baja. Esto es en bar. Tenemos 5.56 bar de presión. El valor normal aquí debe ser de 2.8 a 7 bar. De 3 a 7 bar. Bueno, entonces está en lo correcto. Si aquí tuviéramos una baja presión, pues obviamente tendríamos problemas en la bomba de alta al no surtirse bien de gasolina. Pero aquí está dentro de lo normal. Entonces, descartamos la bomba de baja presión. Bueno, nos dirigimos al siguiente bloque, que vendría siendo el bloque 106. Vamos. Bloque 106. Perdón. Bloque 106. Ok. Ya estamos ahí. Vamos a observar el campo número 2. Bueno, ahí el campo debe ser menor al 55% a ralente del vehículo. ¿Qué indica si tuviera más de un 55% ahí? Que tenemos una obstrucción en el sistema. Filtro tapado, alguna obstrucción, etcétera. Bueno, vemos que está normal. Ok. Descartamos problemas desde la bomba del tanque de gasolina a la bomba de alta presión. Entonces, ahora vamos a dirigirnos al campo 140. Bueno, esto lo hago para que sepan otro canal donde verificar la presión de alta. Pero realmente, este mismo dato lo vamos a ver en otro canal. Canal 140. Ok. Llegamos. Presión actual en el sistema con el riel, etcétera. Bueno, tenemos 7 bar de presión. Esto es en la bomba de alta presión. Bueno, aquí el valor normal en el campo 140, en el bloque 140, perdón, debería ser de 25 a 110 bar. Depende como estemos, que aceleramos el vehículo, pues debería aumentar. Pero vemos que no. Se mantiene lo mismo. Entonces, ya detectamos una anomalía en la presión, en la bomba de alta presión. Pero bueno, vamos así, vamos a ir al siguiente bloque, que es el 200 o el canal 230. Ingresamos. Perdón. Bueno, canal 230. Ingresamos. Ok. Bueno, ya estamos ahí. Es lo que les decía. El canal 140 y el canal 230 prácticamente contienen la misma información, se puede decir. Pero bueno, aquí viene más completo. Me gusta utilizar más el canal 230, pero igual quería que vieran el 140 para que sepan que también se puede ver la presión de la bomba de alta ahí. Bueno, aquí tenemos información muy importante. Presión especificada. Esta es la presión del riel especificada en la bomba de alta. La computadora está ordenando que debe haber una presión de 50 bar. Bueno, presión actual, lo que vimos en el bloque 140. Actualmente hay una presión de 7 bar cuando debería haber una presión aproximadamente de 50 bar. Y el campo número 3. La diferencia de presión conforme la que está indicando la computadora, la presión actual es de 43 bar. Entonces es demasiado. Aquí la diferencia máximo debería ser de 5 bar. Y aquí la presión actual debería ser de 25 a 110 bar. Depende, recordemos, conforme la potencia que requiere el vehículo, el aceleramiento que le estemos dando. Entonces aquí determinamos prácticamente que lo que está mal es la bomba de alta presión. Por eso el vehículo tarda en prender, no tiene potencia, etc. Aquí lo hemos corroborado. Canal 230. Bueno, más claro, prácticamente no puede estar. Voy a cambiar la bomba. Voy a poner una bomba nueva para que vean de lo que les estoy hablando. Y ustedes puedan juzgar por ustedes mismos que lo que les estoy diciendo es verdad. Y así ustedes pueden diagnosticar un problema en una bomba de alta presión. Vamos a reemplazar la bomba. Y ahorita regreso. Le voy a poner el escáner nuevamente para que ustedes puedan ver la diferencia de los valores. Ya hemos reemplazado la bomba. Es hora de verificar su correcto funcionamiento. Vamos a encender el vehículo. Como podemos ver, enciende a la primera. Entonces ese es un buen indicio. Si recuerdan, el vehículo no encendía a la primera. Entonces vamos por el camino correcto. Ahora que vamos a verificar, pues vamos a ver lo que vimos en la parte anterior con la bomba anterior. Que el vehículo, la presión estaba baja. Vamos a dirigirnos al escáner. Ya saben, nos dirigimos al bloque 8. That stream. Por canal. Vamos a leer, ya no vamos a leer la presión de baja ni nada de eso. Vamos a dirigirnos directamente a lo que nos interesa, que es la presión de la bomba de alta. Vamos a ir al canal 230. Ok. Y como pueden ver, ya estamos en el canal 230. ¿Y qué estamos viendo? Ya se los había mostrado, ya les había explicado esto. Presión actual del sistema, 50 bar aproximadamente. Presión especificada, 50 bar. Diferencia de presión a la especificada contra la actual, tenemos una diferencia de 1 bar, 0.30 a 1 bar, 2 bares. Entonces, ahora sí la presión está correcta. Pueden ver, ya la presión ya no está tan defasada. Ya no está defasada. Ya es dentro de lo normal. Determinamos que la bomba no servía. La cambiamos y podemos ver la diferencia de valores. Si ustedes recuerdan, había una diferencia de 40 bar, aproximadamente poco más, con la otra bomba. Aquí vemos que ya está dentro del rango. Y ahora si aceleramos nuestro vehículo, pues vamos a obtener más presión. Vean, ahora sí está dentro del rango correcto, que es de 25 a 110 bares de presión. Ahora sí, ya está. Ya tenemos la presión correcta, ya no vamos a tener ese código de falla, ya no vamos a tener esa pérdida de potencia. Ahora sí estamos dentro de la presión especificada. Como podemos ver, hemos resuelto el problema, amigos. Ya estamos, ya estamos, dimos ahora sí que con el clavo, pero no fue casualidad. Es producto del trabajo y del estudio. Para eso son estos videos, como pueden ver, aquí han resuelto el problema. Se determinó que la bomba estaba en mal estado. Se ha reemplazado y pueden ver que estábamos en lo correcto. Todo es cuestión de querer estudiar un poquito y tener las herramientas necesarias. Ahora, pues ahí está. Ha quedado nuestro vehículo reparado. Entonces, pues sí, prácticamente, bueno, ahí tenemos un código, un check engine. Habría que verificar porque probablemente el dueño ya lo traía así. No sé, habría que verificar, pero independientemente de lo que nos estamos dirigiendo ahorita, que es la presión de alta, ya está reparado el vehículo. Ya no tenemos, ya no tenemos ese problema de pérdida de potencia. Ya tenemos la presión que debe manejar nuestro vehículo. Entonces, pues ha quedado reparado. Básicamente es todo de mi parte, amigos. Cualquier cosa, dudo o comentario, ya saben, en la parte de abajo. Antes de finalizar, quiero pedir una sincera disculpa por no subir videos constantemente, pero, pues he tenido también problemas, como todos somos humanos. Pero ya estamos aquí de regreso. Voy a seguir subiendo videos, lo que les pueda servir. Qué bueno, tómenlo. Lo que no, pues también mi intención es, pues que seguir ayudándolos, claro. Entonces, aquí vamos a seguir, amigos. Cualquier cosa, documentario, ya saben, en la parte de abajo. Y nos vemos en la próxima.